El balón, el balón, el domingo vaciló, el balón, el balón, el domingo vaciló Ay, Dios mío, casi no vengo al programa, mira Te saludo a Don Ciriaco en el Día del Padre Es un saludo para mí de parte mía, ¿verdad? Porque nadie me ha felicitado Felicidades, Don Ciriaco, felicidades Muchas gracias, coche Yo soy un padre ejemplar dos dieciocho, cuida lo mío, ¿verdad? Y casi no vengo al programa porque el hecho de que me hayan invitado a la voz de que el ornaba hubiera Es un nivel muy alto, casi ni vengo porque me dieron de todo Con poco licor es raro que mi vida había probado De aquí venimos con la parodia, ya no les quiero comentar De una historia que en el periódico yo me pude repasar Es una historia mala que no me hace feliz Es un problema serio que complica a este país Es un problema serio que complica a este país Una cosa muy seria Y eso son barbaridades Veintiocho mil millones Pagan la caja en incapacidades Veinticinco mil millones Veintiocho mil millones Eso paga la caja en las incapacidades Dicen que es un problema que nos tiene bien complicado Todos los incapacitados son trabajadores del Estado Pero aquí viene el problema que no es claro como el sol Estos incapacitan para ir a un partido de fútbol Estos incapacitan para ir a un partido de fútbol Y seguimos con la historia que yo estaba por ahí mirando Yo me quedé asustado de toda esa plata que están pagando Veintiocho mil millones de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol Y seguimos con la señora Que deberíamos de estar gozando Y ahora sí, ahora sí Me llega el corazón Con esos 28 mil millones Nos patrocinaría El manoviendo que no vaciló Nos patrocinaría de un alón Esto no me vaciló Oiga Un pajarito me contó Me lo dijo un pajarito ¿Qué te dijo un pajarito? Saluda al cazador Que va a ser abuelito ¿Cómo? 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 Ojarito dijo Y se lo ve pa' comentar Que va a ser abuelo Porque a la hija o a la nuera Le van a regalar Que va a ser abuelo Porque a la hija o a la nuera Le van a regalar Felicidades Con sinceridad Acaso es normal Hermosa Hoy que es día del papá Felicidades ¡Abuelito! Que me lo felicidad Parece abuelito Y nos felicitamos de verdad El balón El domingo vaciló El balón El domingo vaciló El balón El domingo vaciló Para que a toda la gente Se le alegre ¿Escucharon? El domingo vaciló El domingo vaciló El domingo vaciló El domingo vaciló Pero así somos nosotros Así somos Tenimos vaciló Tenimos vaciló Para que a toda la gente En su casa También nos pueda gozar Este es un programa alegre Un programa no bote Dos guerra, buenas y don A todos los filas Y a todos los hipotes Ay, 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 ay Como en un desierto Ay, ay, ay El chavalado ¿Qué se llama? Alberto Ay, ay, ay